hola amores cómo estáis gracias por acompañarme en un nuevo perfume que vamos a conocer hoy de la casa tiziana terenzi un perfume de casa nicho italiano aquí lo tenemos menuda presentación preciosa fijaros cómo viene presentada esta colección de perfume es la caja negra cuadrada aquí atrás nos vienen unas frases de leonardo da vinci en italiano y bueno aquí tenemos la cajita del perfume fijaros las letras doradas preciosas del inicio como vemos el perfume se llama foco nero ahí está vamos a ver el interior de la caja donde tenemos el perfume y en este caso nos lo presentan así negro rectangular como muy elegante no vamos con su descripción y comentamos este perfume este perfume es del año 2017 de la familia aromática acuática sus notas de salida son el limón italiano bergamota lima tomillo enebro de virginia y lavanda sus notas de corazón sal y lan y lan lirio de los valles jacinto notas ozónicas y cardamomo y notas de fondo musgo de roble sándalo pachulí y cedro este perfume tiene una intensidad media alta cuando nos lo ponemos y luego se va quedando en una intensidad media con una duración en torno a las 8 10 horas bien es un perfume que considero que tiene unos aromas sobre todo al principio de probarlos complicados la verdad es que es uno de los perfumes que me ha llevado más días de probar y de comprender precisamente porque cuando nos lo ponemos nos vamos a encontrar una boca nada de aromas que nos llega al encuentro pero precisamente porque nos llega muchas notas es realmente complicado tanto entenderlo como incluso que te guste no pero es de los perfumes que tienes que probar varias veces darle su tiempo su evolución e incluso comprender este aroma porque no es sencillo eso sí cuando lo entiendes y os lo vamos a explicar se hace muy agradable creo que rápidamente podemos darnos cuenta de que nos vamos a encontrar con un perfume principalmente vamos a tener en mente nota ozónica es la nota ozónica es una nota complicada de explicar a aquellas personas que nunca la han probado porque es un aroma distinto y especial de acuerdo para mí es como cuando el agua limpia se evapora no es como vapor de agua limpia es un olor muy difícil es salir al campo respirar campo respirar aire limpio es es complicado la nota ozónica es muy particular no luego tenemos sal la sal le va a dar un aroma de toque marino no acuático no es nota acuática no son algas es nota de sal lo digo porque sé que hay personas que no les gusta nada así que aquí saben que nos la vamos a encontrar nota ozónica nota de sal y luego ya nos vamos a encontrar pues con todo este tipo de notas cítricas y muchas plantas aromáticas una buena forma de poder entender este perfume es trasladarnos a las imágenes que nos evocan sus aromas y yo creo que de este modo que os voy a contar es mucho más fácil entenderlo visualiza conmigo cierra los ojos y escucha mis palabras podemos imaginar nos despertamos casi ni está amaneciendo nos levantamos y caminamos por la mañana vamos caminando entre la hierba y nos acercamos a lo que es como unos riscos unas piedras cercanas al mar siendo de mañana podemos oler el rocío que se evapora que el rocío del frescor que flota a nuestro alrededor nos sentamos en una piedra junto al mar desde allí podemos seguimos oliendo el rocío que nos rodea y a la vez nos llegan los aromas del frescor marino aquí es donde nos llega esa nota de sal obre de sal de mar poco a poco nos damos cuenta de que en la piedra donde nos hemos sentado alrededor estamos rodeados de plantas aromáticas desde el tomillo de la lavanda aromas que nos refrescan a nuestro alrededor los los olemos y además cuando sobra la brisa podemos sentirlos más que nunca esas plantas aromáticas mezcladas con ese toque de sal de mar a nuestro alrededor a lo lejos vemos árboles vemos esas esos esas maderas cubiertas de musgo que igualmente nos van llegando ligeramente sus aromas en el fondo en el fondo del perfume y en el fondo de nuestro paisaje imaginario es la forma en la que realmente podemos imaginar un aroma como éste al principio cuando lo probé dije es un montón de notas que me costaba describirlas pero si te pones en un entorno en el que entiendes los aromas que te rodean que te rodean en tu alrededor literalmente puedes oler las plantas de tu alrededor la sal de mar los árboles al fondo todo entonces es lo que nos vamos a encontrar para mí la planta la ozónica que es un aroma particular lo repito porque habrá personas que les pueda gustar mucho y que no les guste nada lo recalco pero es esa brisa la nota ozónica es esa brisa que lo transporta todo un aroma limpio que transporta a los demás pero es cierto que se mantiene durante todo el perfume y esas maderas que vemos en nuestra imaginación las sentimos en el fondo del perfume en el fondo del perfume se va a quedar el musgo de roble esas notas amaderadas de sándalo y de cedro con la nota ozónica que es una nota que vamos a sentir desde el inicio hasta el final es un perfume interesante cuando lo entiendes cuando lo pruebas es cierto lo he tenido que probar varias veces para entenderlo y realmente la forma en la que realmente lo pude entender fue cuando empecé a imaginarme la situación en la que podía encontrarme esas notas y directamente entre mar plantas árboles era no es lo que realmente llegó a mi imaginación a mi mente y lo que me inspiró bueno amigos sé que es una forma un tanto evocadora de ver un perfume pero yo creo que también es lo correcto porque muchas veces son los perfumes los que nos tienen que trasladar tanto emociones como lugares y los aromas que contienen así que bueno amigos seguiremos conociendo perfumes de la casa de tiziana tirenzi os voy a dejar abajo enlaces a su página web de donde podéis encontrar este perfume y más detalles sobre él espero que os haya gustado este vídeo un beso enorme y nos vemos en el próximo perfume